Las voces detrás de Hora de Aventura ¡Sí, acepto! ¡Burbujita! ¡Soy tremendo! ¡Mi burbujas! ¿Dónde está mi burbujas? ¡No, no! ¡Mi burbujas, no! Bailaré al estilo gusano ¡Sí! ¡Ayúdame a regresar a casa! Y te ayudaremos a regresar a tu casa El primer personaje fijo fue en los sueños maravillosos Me lo dio Mario Castañeda Se llamaba Chuck, Chuck Coleman Era un chavo que tenía muchos tics y hablaba así medio ¡Yo reconozco este lugar! ¡Sí, claro que sí! ¡Reconozcas este lugar! ¡Mis amigos están cerca! ¡Mis amigos viven cerca de aquí! ¡Debe estar perdido como nosotros! ¡Debemos llevarlo con nosotros! ¡Tal vez también encontremos su casa! ¡Qué hermoso bebé! Bienvenidos amigos Los he estado esperando Porque tengo un radar de proximidad Pasen por favor No se preocupen por eso Por favor váyanse Y pues igual Mismo caso estar yendo Estar aprendiendo Estar viendo Estar escuchando Estar con todo Y hasta donde estoy ahora Sí, le pertenecía a mi mejor amigo ¡Fred! ¡Fred! No, no Fred Su nombre era... ¡Phil! Era un héroe increíble Y estuvo ahí hasta el final ¿Ustedes conocen la gran guerra del chicle? ¡Sacemos ese zombie de aquí! ¡Oh! ¡Por! ¡Glove! Miren esos exquisitos labios Debo absorber lo que queda de esa fórmula Ok, princesas Escúchenme, sí Escúchenme Aquí la princesa soy yo ¡Oh my God! ¡Dejen de alarme los grumos! ¡Enfermos! Esa es la princesa hermosa ¿Qué? ¿Se quieren comer este cuerpecito? Pero no pueden tenerlo ¡No pueden tenerlo! ¡Mis trijoles! Oye, tita Ya me dijeron que midias mis grumos, ¿eh? ¡Morbosa! ¡Oh my God! Estos grumos Que quieres besar y abrazar Estos grumos No puedes porque eres burro ¡Un burro! Estoy a cargo de mucha dulce gente Ellos confían en mí No puedo imaginar qué les pasaría si yo muriera Pero la ciencia moderna aún no llega a ese grado Así que construí un reemplazo que puede vivir para siempre Sí, estoy bien No he dormido en 83 horas, pero... Sí, estoy bien ¡Alto! ¡Alto! No puedes dar ese tipo de órdenes Yo estoy a cargo aquí, limonagrio No Tiene derecho a gobernar el reino por ley Es complicado Yo creí a limonagrio Y ahora que soy más joven que él Heredó el derecho de controlar el trono No Es un suero de baño instantáneo Te hace sudar agentes limpiadores Eso sobrepasó los límites, mentita Y los dos están distrayéndome de mi investigación ¡Váyanse, me molesta! ¡Sí, princesa, te amo! Ah, él se llama Praco Es muy agradable Ay, ¿dónde está? Cheque No sé la cantidad, voy a mentir por convivir si la digo Pero ver la impresión de mi nombre Siendo lo que le sigue de menor de edad En un cheque fue como ¿Y esto qué? Como, o sea, esto es mío ¿Cómo funciona? ¿Qué hago? ¿Y cuál va a ser tu prioridad? Hallar a alguien especial para compartir mi vida Asombroso Voy a abrir mis ojos ¡Ay, Finn! Es rosa, adoro el rosa ¡Ay, gracias, Finn! Pues después yo mucho tiempo hice doblaje Mucho, mucho tiempo Y esta onda que ayudaron las redes sociales A que nos conocieran o supieran quiénes éramos Tardó en llegar Para mí tardó en llegar Muchas mentes científicas hablarán en mi parrillada Tú también deberías hablar de algo ¿Harías eso por mí? Lo que estás sintiendo se llama enamoramiento El dolor es producto de la sobrevaloración obsesiva De una relación imaginaria conmigo Aún cuando no hablábamos Tenía miedo de que algo malo te pasara Y que no estuviera ahí para protegerte Y... No quiero perderte otra vez Aquí van algunas notas preliminares Quiero... Que este sea el álbum más emocional de todos Tan privado y secreto Que jamás dejaré que nadie lo... Sí, claro, estoy haciendo la voz de Marceline Estoy haciendo la voz de Nick Del gato en el sombrero Estoy haciendo la voz de Gumball también Un gatito Bueno, sé que esto te tiene bajo mucha presión Pero... Quiero pedirte que lo reconsideres ¿Sabes? No quiero presumir de mi sufrimiento Pero ya viví algo parecido a esto una vez Y... Papi, te comiste mis papas Yo las compré Mías eran Papi, acaso tú me amas Ojalá y lo demostrarás Papi, te comiste mis papas Yo las compré Mías eran ¿Quieres ayudarlo? Ayúdame a recuperar mi bajo ¿Y eso en qué ayuda? ¡Mi padre robó mi bajo fin! Y cuando lo recupere Voy a romperlo sobre su cuello ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¿Qué volviste, reguetonero? Estás atrapado en el reino de los espíritus Puedo ver todo lo espiritual Con mis... ...hojazos tapativos Ay, no me toquen que me gasto Chamacos perros Trajeron a sus mamases Trajeron a sus hermanas Que le maten la mano a las princesas Mira qué sinceras bien boquillas Ay, mi cuerpazo invernal He estado haciendo algo de pilates Pero todavía no me siento seguro De mostrar mi figura así Así que no me vea Ay, me siento deprimida Suele dejar asquerosas cabezas por doquier Pero no veo ninguna donde... ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! Mamá, mamá ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Ay, mamachita! Una probadita Yo soy su padrino, el rey helado Y solo estoy aquí para recordarles Que si oyen reguetón Les congelo las pompas como a Gunter Yo que soy el rey helado Tu padrino, tu mero compadre ¡Ay, ay, ay! Y aquí nos vamos a Guanabacoa Confía en mí Ya somos amiguis Más que amiguis Recontrarchi Hello, bro Amiguis Es que estaban tocándome mis cositas Y no me gusta que me toquen Guau, hazlo otra vez Ay, es que estaban tocándome Me tocaban mis cositas Y no me gusta ¡Ay, torito! Tetín Marín, de doping, güey Cucaramácara, títere, fue Yo no fui Fue, Teté Pero antes de buscar a Teté A Jay, golpearé Esperamos el momento indicado Y nos escapamos Justo detrás de su inmenso y gordo trasero ¿Pero qué? Amigo, ¿cambiaste de forma para parecerte a mí? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Antonio Toledano Y quiero mandar un saludo muy especial A mis amigos Vladimir y Gabo Que están atrás de la cámara Ustedes no los ven Pero bueno, aquí están Los saludo No puede corrernos de nuestra casa No te comprometas Ven acá, Dientona Vamos a pelear No, tengo miedo de ti Si te tengo miedo, ya Y Finn es más o menos así Chicos, les mando un gran saludo De fin de hora de aventura Pero yo me tengo que ir corriendo A buscar a Jake Que otra vez se comió mis pastelillos Y luego tengo que darle unas pataditas Al rey helado No nos quieren devorarme ¿No será por lo dulce que soy? ¡Ponle grandote! Y vamos a bailar un oso Pero sabroso ¿Apuntaron las placas? ¿Qué piensas con respecto a Bracu? O sea, creo que es algo raro Y pasivo Como a un niño mimado Y demasiado grande para la dulce princesa Y entonces aplasté ese durazno ¡Alemaneto! ¡Te convertiste en borrego! ¡Primero yo te rompo! ¡Aquí! ¡Changuis! ¡Mijo! ¡Llévame a mí! ¡No te lo lleves a él! ¡Resortes! ¡Resortes! ¡Resortín de la resortera! ¡Para servir a Dios! ¡A usted y a quien quiera! ¡Cuando quiera! ¡A la hora que quiera! ¡Y como quiera! ¡Pero no por donde quiera! ¡Ay mamaceta! ¡Ay pero que chulada! ¡Es el mejor changuis que haya preparado en mi vida! ¡Aléjate de mi mujer! ¡Digo! ¡De mi changuis! Bueno, pues échale los perros compadre! ¿Se acuerdan del perro de las caricaturas? ¿Verdad mendigos? ¡Ay mamacita! ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¡Jejeje! ¡Qué horror! ¡Mi burrito! ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos! ¡Toda fea! ¡Ay no! ¡Es mi cobijita! ¡La dejé aquí en la mañana! ¡No le creas compadre! ¡Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos! ¿Dónde está? ¿Dónde está Braco? Lo dejé ir mentita. Sabía que no podía ser feliz en mí así que le construí una esposa robot. ¡Debiste habermelo dado a mí!